Estamos en el Behance Portfolio Review, un evento que se realiza en 600 ciudades del mundo en forma paralela y que tiene como objetivo mostrar lo mejor del talento local de los creativos. Acompáñame. Behance es una red social de Adobe que sirve para mostrar y descubrir trabajos o porfolios de personas vinculadas al mundo creativo. La plataforma, que es utilizada por millones de personas y en más de 170 países, tiene como objetivo que sus usuarios muestren sus creaciones e interactúen entre sí. Se hace la semana de revisión del portfolio, que es el Behance Portfolio Review, que reúne artistas en las distintas ciudades para, independientemente de lo que pasa a nivel web o el intercambio que hacen en el sitio web, lo pueden hacer cara a cara en una jornada un poco más extendida. Claro, entonces vienen creativos y muestran sus trabajos y se genera una especie de intercambio entre ellos. Sí, así es. En realidad nosotros seleccionamos por ser los organizadores de distintas disciplinas los porfolios de algunos creativos. Tratamos de armar las presentaciones junto con ellos como para que las puedan brindar a la comunidad creativa de la ciudad. Y después, bueno, los mismos participantes o asistentes al evento tienen una forma de votar a través de una aplicación en Facebook y pueden seleccionar el portfolio seleccionado o ganador. Es la oportunidad de poder contar los problemas que uno tuvo que resolver, todo el proceso creativo y quizás de esa manera poder compartir el conocimiento y la experiencia que uno obtiene gracias a eso. O sea que tu objetivo es interactuar con otros pares, con otras personas que se dediquen a tu mismo rubro. Exactamente. Sí, compartir un buen momento, la verdad, una charla y después una ronda de preguntas. Y sí, compartir un buen momento la experiencia de hacer lo que a todos nos gusta, básicamente. ¿Y ya habías venido alguna vez? No, es la primera vez incluso que veo una charla, así que espero que salga bien, pero no, es la primera vez que vengo. Entonces, la idea es que los creativos asistan acá al evento y después se realiza una especie de votación o intercambio de forma online. Se maneja con las dos maneras, del mundo real y virtual. Seguramente, sí. Es un poco el evento, es para romper esa barrera que existe entre el online y pasarlo a la vida real. Y bueno, lo mismo como antes, también teníamos en la modalidad una especie de jurado físico formado por personas. Hoy en día implementamos esta modalidad que es a través de Facebook poder votar al porfolio ganador. Pero bueno, siempre también ir probando alternativas y dando también el poder al público asistente, que sea el jurado que en definitiva es quien dice, quien da su opinión. Gracias por ver el video.